La historia no contada, programa de investigación y divulgación histórica, investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales, la historia no contada. Bienvenidos. Televisivas u otras, van por temporadas. Bueno, nosotros también, para que no sea prácticamente un olvido histórico, un olvido de memoria, que desgraciadamente el humano tiene mucho esa tendencia a olvidar, bueno, pues que quede, verdad, como testimonio, las temporadas que vamos realizando con un cierto número de programas, y tener un poquito más de este registro, de este control. Recuerden que este programa nace a raíz de una iniciativa de que sea programa de radio, pero con estos medios, con estos canales ahora modernos, pues tenemos la oportunidad de vernos y escucharnos. Y, bueno, de alguna manera, pues también se debe de tener el cuidado debido de llevar una programación exacta, por lo menos aquí en el canal así lo hacemos, de revisar nuestras fuentes, de revisar toda la información que aquí se da, porque volvemos a lo mismo. Con esta temporada decimosexta, iniciamos precisamente todo lo que es los acontecimientos sobre la guerra de Estados Unidos contra México, de 1846 a 1848, donde sí, ciertamente, el fuerte de todo esto va a ser 1847, la gesta heroica de los niños héroes como lo conocemos, pero en los libros oficiales, en otros programas de historia, que es muy respetable, verdad, que en algunos no estoy de acuerdo porque no dejan del marco de la historia oficial. Y en algunos de ellos, cuando, fíjense lo que me he dado cuenta, cuando repiten un programa y después al año o a los meses repiten nuevamente el tema, pues hay una variación en la información que dan que no se me hace honesta y que, bueno, quien lo dice, a lo mejor no tiene, hay un dicho que hice para ser un buen mentiroso, debes de tener muy buena memoria. Bueno, pues, su memoria los traiciona y terminan diciendo algo que ahora lo dan como hecho real, como dogma de fe, o sea, lo que es, porque lo tienes que creer, aunque no lo veas y no te conste, tampoco a los de hoy en día les consta, como a mí no me consta, pero sí dicen cosas diferentes y ahí es donde se crea, si le das tu seguimiento, dices, bueno, a ver, que alguien explique cómo pasó. Si lo ves por primera vez y te quedas con esa información, pues ya te quedaste con ello y a lo mejor es un error. Alguien por ahí, hace muchos años, cuando yo inicié el estudio de la historia, de México sobre todo, me decía, pero ya que estudias, ya está todo dado, ya que investigas. No, siguen dándose las fuentes, siguen dándose, saliendo a la luz muchas de las informaciones y además, bueno, obviamente los frutos de investigación de los que nos antecedieron que ahora nos sirve de base a profundizar más y a buscar precisamente esas fuentes de información, documentarlas y como dice el inicio del programa, con documentos testificables, auténticos, monumentales, con los cuales se debe sostener una tesis para poder informarles a ustedes, para poder dar este punto de vista. Aquel programa, como lo he venido diciendo ya desde hace más de dos años que tenemos al aire, aquel programa de historia que diga que son dueños de la verdadera crónica, que son dueños de la verdad histórica, pues cuando tú oigas eso, mejor cámbiale, córtale. ¿Por qué? Porque nadie es dueño de la verdad. Un buen investigador va a tomar diferentes fuentes, va a unificar criterios y bueno, de ahí va a sacar su conjetura, va a sacar su propio testimonial, de lo cual va a transmitir. Pero también se tiene mucho la tradición oral y la tradición oral es repetir lo que ya escuchaste, de boca de otro, pero que no te das a la tarea de investigar, ni de revisar, ni de ver si realmente es. Por ahí, por ejemplo, lo de Juan Esputia simplemente, hablando del 47. Sí, Juan Esputia era un oficial que venía, él era de Nayarit y venía con el batallón activo de San Blas. El batallón activo de San Blas se crea, se crea un poco más o menos entre 1923 y va a ser un, 1823, perdón, y va a ser un batallón guardacostas de las playas de Nayarit, de las costas de Nayarit. Y él va a ser de ahí y prácticamente Juan Esputia no va a ser niño héroe, viene con ese batallón porque Santana congrega todas las fuerzas del interior de la República precisamente ya cuando una vez el 20 de agosto del 47 ha caído Churubusco ya tienen que estar aquí porque días después, el 8 de septiembre del 47, cae Molino del Rey y Casamata y de ahí les queda un paso ya el castillo de Chapultepec que va a caer el 13 de septiembre del 47. Ya están todas las tropas aquí, el batallón activo de San Blas al mando del, en aquel entonces Teniente Coronel Felipe Santiago Chicotenca, ahí va a venir Juan Esputia. Entonces eso de que él muere y que para salvar la bandera que no caiga como tropeo de guerra y ya cuando tú sabes que tomas la bandera del contrario ya es la redondición porque ya cayó su bandera y recuerden que una bandera histórica, una bandera de guerra, una bandera que se da de alta junto con su batallón, juez ha banderado ese batallón después, agrupamiento, batallón, lo que lleve bandera oficialmente se dice que en el reglamento de bandera militar se dice y no militar también de la vida civil se debe de abrirle un expediente porque hagan de cuenta que es como un soldado también la bandera, eso se hacía antes, por eso cuando se incineran las banderas, cuando dejan de estar en servicio o son banderas históricas y pasan a ser parte de esa institución ya como una, vamos a decirlo así, bandera jubilada, bueno todo eso debe de quedar en un antecedente, en un expediente de esa bandera, no nada más es quemar por quemar, no, por ejemplo la bandera del activo de San Blas que está en Chapultepec, en el castillo de Chapultepec que es el Museo Nacional de Historia y que es de alguna manera el signo, el símbolo del castillo que hasta más o menos sobre los años finales de los años 97 cuando viene esta restauración del Alcázar, el presidente Cedillo ordena ya no haya la guardia física permanente, o sea antes había un soldado, a mí me tocó verlo de niño, un soldado permanentemente y luego abajito ya cuando uno labora en el castillo, bueno pues ya ve que en una de las casitas que están hacia la parte de atrás de las oficinas por allá abajo había, estaba la casa de los guardias que era donde precisamente estaba la guardia de honor de esa bandera del activo de San Blas, ¿por qué no se ha quemado? ¿por qué no se ha destruido? Ah, porque es una bandera histórica y claro que cinco veces condecorada y debe de tener un expediente, ¿por qué no se quemó la bandera del 201 que fue a la misión expedicionaria en la Segunda Guerra Mundial, aunque fueran seis meses, en 1945? Bueno, ya no está en servicio obviamente, pero es una bandera histórica y también está condecorada. Entonces, esto se debiera llevar a cabo todavía, se debiera, cuando son abanderados ahora que se usa mucho en el campo Marte, el 24 de febrero, día de la bandera, que el presidente de la República en turno abandera varias escuelas, abandera varios institutos, abandera varios escuadrones o cuerpos militares con su bandera, bueno pues militarmente sí está la obligación de abrirle un expediente a esa bandera, cuando fue entregada, cuando fue creada, cómo fue creada, cómo está abordada, cómo está consistida en su forma, todo como si fuera el acta de nacimiento de la bandera. Pero desgraciadamente, bueno, esto, los que realmente amamos al país y a nuestra bandera, nos damos a la tarea de investigar de cómo hacerlo y la rúbrica, la rúbrica en educación, a ver, hay diferentes cosas, la rúbrica en educación es el cómo vas a hacer o precisamente lo que se deja de actividad después, cómo va a precisamente la firma, rubricarse tu enseñanza. La rúbrica dentro de un orden, de una liturgia, vamos a decirlo así, es lo que viene en letras rojas, que se lee, no se dice en voz alta, pero sí se ejecuta. Entonces, en la parte militar, la rúbrica es una orden leída, escrita, que se debe de ejecutar sin leerla en voz alta. Entonces, esa rúbrica para las escuelas, yo hice un pequeño esbozo y hice una presentación precisamente de cómo rendir honores a la bandera. Obviamente nos rige el ceremonial militar para bandera, pero como esto se les da a los profesores de educación física que antes estaban independientes, de alguna manera era un coto independiente, pues ahora que han quitado a los jefes de enseñanza ya desde hace muchos años de todas las materias y sobre todo los de educación física, estaban muy empoderados, tenían mucho poder hacer estas gentes. Bueno, pues, cuando yo empiezo a hacer las investigaciones y a dar las conferencias en cada escuela a nivel secundario, a nivel básico, de por qué y cómo se debiera hacer el ceremonial de bandera, tanto para escolta como para directivos, porque luego no saben ni cómo se debe de entregar y todo eso precisamente tiene una rúbrica, tiene una liturgia, tiene un orden en su ceremonial. Bueno, pues, me decían, cuando yo hacía las preguntas del por qué, no se marcaban los tiempos o se marcaba el paso, me decían que sí se basaban los profesores de educación física o de cívica en el ceremonial militar o lo que se había dado la instrucción desde hace muchísimo tiempo y no se ha revisado, pero que la consigna de sus jefes de enseñanza era hazlo como indica, pero más light, o sea, más sin ser tan riguroso en el aspecto de esa ceremonia. Hoy en día, algo que está muy mal hecho y no está en el ceremonial militar es, por ejemplo, una, y lo hemos visto ya hace poco en la ceremonia de graduación de la Escuela Superior de Guerra, dieron esa indicación. Obviamente, al agente civil, tú saludas cuando la bandera, saludas aquí al pecho, al lado del corazón, sin el pulgar abajo, porque eso es terrible. Bueno, los militares tienen que saludar cuando traen tocado, traen su quepi, traen su tocado en cabeza, obviamente, tienen que saludar militarmente. El presidente lo hace, aunque no traiga tocado, bueno, pues, porque es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero, de alguna manera, sí deben de, indicaron, por ejemplo, ese día en la ceremonia, que fue hace un mes, más o menos, que para los honores a la bandera, los presentes civiles saludaran al pecho, a la altura del corazón, con la palma hacia abajo. Bueno, lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, lo hemos visto en los Mundiales de Fútbol y en otras ceremonias, que no debe de ser, hasta donde se indica es, estando en posición de firmes, debes de mantener esa posición, o sea, erguido, las manos a los lados de las piernas, derecho, con la palma pegada hacia la pierna, y así rendir el honor. Cuando la bandera tiene un despliegue, que hace su camino, que se canta y se toca el toque de bandera, aquel que Julián Carrillo adapta al toque militar, y ahí sí saludas, porque está saliendo, el Ávaro Patrio está haciendo su recorrido, hasta llegar al centro, donde está indicado que se posicione, y después se le rinde honor. También otro error muy grande, no puedes juramentar algo a alguien, en este caso a la bandera, si no has, si no le has rendido los honores. ¿Cuál es el honor a la bandera? Cantar el himno nacional. Los tres son parte de los símbolos patrios, escudo, bandera, himno. La bandera trae el escudo al centro, ¿cómo se le rinde el honor? Con el himno nacional. Ahí están los tres símbolos patrios. Entonces, de alguna manera, muchas escuelas lo he visto, y por falta de información, y que los docentes no se preocupan por investigar o preguntarle a gente que sabe, que luego ni los militares saben, con todo el respeto lo digo, pero es la verdad. Por tanta rotación de personal y que no hay alguien que sea ese maestro de ceremonias, sino de a huidas a veces o muy pocas veces toman el ceremonial militar de bandera. Bueno, entonces, hacen el juramento a la bandera antes del himno. Bandera de México, la gana de nuestros hermosos, te prometemos ser siempre fieles con la bandera así, con el escudo tipo, el saludo, perdón, el saludo tipo hitleriano, ¿no? Te prometemos ser siempre fieles. Bueno, y no le ha rendido los honores. Entonces, rindes los honores y después juramentas, porque ahí con eso estás cerrando precisamente que has rendido el honor y has juramentado tu lealtad, tu fidelidad a ese lábaro patrio al cual le has rendido honores. ¿Cómo es posible que juramentes y después cantes el himno? No. Y además, antes, el juramento, hace 30 años, no se hacía. Salía la bandera, se le rendía su honor con el himno y se volvía a reservar, a guardar. No había juramento. Eso es de unos años para acá. Entonces, cuando yo hago todo esto y empiezo a ir a secundarias que me mandan mis superiores a promover esto, pues ya saben, siempre la negatividad, no hay tiempo, se quita hora de clase. Cuando tenían que estar los maestros de educación física, los directivos y la escolta saliente y la escolta entrante, porque por lo regular son ya los últimos años quienes son cargo, se hacen cargo de la bandera. Y también hay ceremoniales bellísimos, donde precisamente se tiene los alumnos cuando hacen el cambio de bandera al fin de ciclo escolar y se entrega a los alumnos que han ascendido al siguiente grado y último escolar. Hay un ceremonial que los alumnos salientes, que también se van ya de la escuela, se van a un nivel medio superior, hablando de la educación de secundaria o de primaria a secundaria. Bueno, hay un ceremonial que ellos también pueden despedirse de su bandera. Pero, de verdad, ahora con lo de la pandemia y con lo de los horarios de los calendarios de 200 días o de 195 días, donde malamente se dijo, para aprovechar el tiempo quites el ceremonial a la bandera, por Dios. O sea, ¿cómo vas a quitar la honra? Antes todavía hubo un sexenio donde se hacía la ceremonia de la bandera al inicio de la semana y el viernes, que finalizabas la semana, volvías a rendir honores. Muy bonito. Y no te quita mucho tiempo una ceremonia de bandera bien organizada, sin efemérides, que también las hacen mal nada más con la amenaza de subir puntos o cosas así, porque a los chavos cada vez les vale más gorro todo lo que represente el símbolo patrio y la cuestión de nacionalidad. Bueno, pues de alguna manera, bajo esas amenazas es como hacen las cosas. Cuando no debe de ser así, el sentido patriota, el sentido nacionalista, cada vez en las nuevas generaciones se está perdido. Bueno, entonces, lo que yo decía, no se fíen de todo lo que sale en programas, también aquí en YouTube, que tienen al alcohol muy buena producción, pero falsean la información o les falta información y luego se dicen ser dueños de la verdad o crean fama y se echan a dormir y ni siquiera son historiadores académicos, son abogados, son ingenieros, son como lo hemos visto en muchos casos de ahora las vacas sagradas como historiadores, pero son historiadores de sexenio, cuando tienen el poder, cuando el presidente fue su alumno, alguna cosa así y ya después, pues como tengo esa infulana, o sea, estoy tan inflado, que bueno, pues ahora me doy el lujo de tergiversar la información y de decir barrabasada y media y al fin y al cabo yo soy el que tiene la verdad absoluta, pues está muy mal. Bueno, ya me extendí un poquito, pero sí se me hizo interesante hacer esto porque con esta, y bienvenidos a la decimosexta temporada de este programa de la historia no contada, les prometí en el último programa, donde vi las, puse qué cosas buenas hizo Maximiliano y Carlota, los segundos emperadores de México, que hicieron de bien y narró prácticamente todo el año de 1865, aunque ellos habían llegado un año antes, a mitad del año del 64, de 1864 y bueno, pues doy inicio a lo que es todas las crónicas y basándose en los archivos militares porque no mencionan a muchas gentes que murieron y que estuvieron al mando de escuadrones y de batallones que perdieron la vida en esa guerra de 1846 al 48 de la primera intervención norteamericana a México. Lo que hoy les voy a hablar es precisamente los antecedentes de la guerra de Estados Unidos en contra de México que nadie lo comenta, nadie lo dice. O sea, nos cayeron de sopetón, nos tomaron, perdimos los territorios que se perdieron en guerra, iniciando desde Texas y lo que llegó a vender Santana que sí, cierto, sí vendió una parte de lo que fue la Mesilla y Luisiana, pero de ahí fuera todo lo demás Arizona, Texas, la Alta California, se perdió en guerra. Entonces, pero es la historia que nos hacen hacer y lo que les decía, que se me estaba pasando de lo de la bandera, el hecho de que nace sobre los años 20, sobre 1920, un poquito, cuando el general Joaquín Amaro, al retomar toda esa formación en la historia militar de México para los alumnos del colegio militar y se va a crear después también por los 23, la Escuela Superior de Guerra y todo esto. Bueno, pues, ustedes saben que al tener héroes, al tener ese símbolo, ese signo de seguir adelante, de que sea inspiración para la juventud, perdón, inspiración para todos los estudiantes y los formandos, los disentes, bueno, pues de alguna manera debes de crear un signo, debes de crear un símbolo y en este caso, bueno, aunque repito, ya Scuti era mayorcito de edad, no era un niño, bueno, pues se le encomienda, se le dio históricamente que él se aventó con la bandera, la bandera cayó en manos de un soldado, la que estaba en el castillo de Chapultepec, una bandera casi de 9 metros por 3, es tomada la bandera del castillo, se la entregan al comandante en ese entonces, que venía también con Scott, y bueno, pues, se le entrega la bandera y se la llevan de trofeo de guerra muchos años a la Escuela Militar de West Point, si mal no recuerdo, tenía el número de catálogo 906 de los trofeos de guerra, y en esta serie de programas, de lo que yo tengo a la mano, les voy a decir que banderas cayeron capturadas, algunos eran como guiones, era una banderita un poquito más chiquita, pero, al fin y al cabo, algunas salieron adelante, algunas fueron escondidas, como la de la guardia de Mina, que esa sí muere manchada de sangre, como la del activo de San Blas, la de Mina muere manchada de sangre del líquido hemático del capitán Margarito Suazo en la batalla de Molino del Rey, que él la esconde debajo de su casaca, lo meten, lo toman preso, matan los dos que lo estaban cuidando, lo cocen a bayonetazos, y, de alguna manera, se arrastra hasta llegar, cuando ya entran los prisioneros mexicanos, a un oficial le entrega la bandera, y ya después muere Suazo, pero la bandera está también toda hecha, pues sí tiene penetraciones de bayoneta, que van a penetrar el cuerpo de Suazo, y todavía en el campo blanco, que esta bandera se encuentra bajo el resguardo del Museo Nacional de Historia Castillo y Chapultepec, bueno, pues se encuentra toda llena en el blanco, se ve mucho el líquido hemático. De igual manera, hay un error en decir que el comandante comandante del activo de San Blas, que era el teniente coronel, ahora coronel, porque se ha ascendido después de muerto, al grado superior inmediato, que es el teniente coronel Felipe Santiago Chicotencal, bueno, pues él sale de su trinchera, y sale con espada en mano, y muy, muy fiera el señor, de esos grandes hombres, las caltecas, y bueno, pues, porque él era originario de allá, y a golpe de espada mata a varios gringos, y de lejos le disparan 14 bayonetazos, nada más que hay alguien que dijo que murió a... perdón, lo matan de 14 balazos, pero no lo matan ese día, lo matan, él muere después, más bien no lo matan, lo dejan muy mal herido, 14 balazos norteamericanos, sí, posiblemente hubo algún bayonetazo, pero no muere, el 13 de septiembre, si mal no recuerdo, de 1847, fue un lunes, desde el domingo 12, fue bombardeado el castillo, desde Chapultepec, desde Tacubaya, donde Scott tenía su cuartel general, ahí tenían a los de él, a los irlandeses, a los del batallón de San Patricio, que habían tomado presos, tanto en San Ángel, que ahí desertan, como cuando bajan a Churubusco, que ahí se les voltean a los gringos, porque se dan cuenta que es una invasión injusta, bueno, los que toman presos y son sentenciados a muerte, que Scott tiene que ver en este juicio, y estaban ya en la tabla, ya con la, una tabla muy grande, con la horca, o sea, con el mecate de la horca, la cuerda de la horca ya en el cuello, y estaban ahí paraditos, y la orden de Scott es, en el momento en que, obviamente no había tantos edificios, en el momento en que veamos sondear la bandera norteamericana, en el alcanzar de Chapultepec, se les quita la tabla, y los matan ahorcados, otros que llegan a escapar, o que no eran tildados de alta traición, los marcan aquí en la mejilla, y algunos en la frente, y otros en las dos mejillas, con un fierro candente, para quedar marcados toda su vida, con la T de traidor, entonces, porque se les voltean, repito, a los gringos, pero entonces, y hay alguien también que dijo que desde San Ángel, ahí por donde está la iglesia, que siento que ahí hay un, hay una lápida recordando a todos los que mueren, que desde San Ángel veían a Chapultepec, pues te van a tener la supervista, es más creíble de donde tenía Esco, del cuartel general, y tenía los prisioneros, que era aquí en Tacubaya, pero en fin, les digo, la gente que, que se cree sabedora de toda la historia, tengan mucho cuidado, bueno, y pudiera ampliar más, pero por eso van a ser varios programas, y ahorita me amplio un poquito con esta explicación, entonces, Scutia no se aventó con la bandera, si existieron los niños héroes, no nada más fueron seis, se dice también, que los seis que aparecen estos héroes que conocemos, todos los 13 de septiembre, y las ceremonias de la lealtad, y todo esto, 9 de febrero, no nada más fueron seis, ahí ya es una cuestión de creación histórica, que se da hasta el siglo XX, como se da con el general Amaro, por los años 20, de crear ese mito, ese símbolo, de aquel joven que se envuelve en la bandera y se lanza, y luego en los 70, la asociación del colegio militar va a poner 13 placas, 9 placas, mejor dicho, 9 placas en todo lo que es Chapultepec, y enfrente del obelisco hay una donde dice, aquí cayó Juan Scutia, pues pudo haber caído, pero envuelto con la bandera, no, porque la bandera la quitan los gringos, se la entregan a su comandante, y al igual que en Palacio Nacional, elevan la bandera norteamericana, y hasta 1978, si mal no recuerdo, en una ceremonia, le regresan a López Portillo, la bandera tomada en Chapultepec, y otros trofeos de guerra, y también está, pero ya nada más queda el blanco y el rojo, perdón, el verde y el blanco, de esta bandera que estuvo en el Alcázar de Chapultepec, el rojo se destruyó en combate, todo lo que regresan, pues es lo que quedó, o pongan ustedes que a lo mejor por allá también quedan pedazos de, de este lienzo rojo, pero lo que está en Chapultepec, nada más es el verde y el blanco, el rojo ya no existe. Bueno, les doy, precisamente, esto viene, lo que les voy a leer, es fruto de mis investigaciones, y es el antecedente de la guerra de Estados Unidos contra México, del 46 al 48, del siglo XIX, y viene en mi libro, en mi libro que ya prácticamente quedan cinco ejemplares de este libro que es Apuntes Breves de la Historia de México y otros, y aquí también viene la medalla que otorgó, esa la voy a enseñar y a leer al final de todo este ciclo, la medalla que otorgó por ahí de 1895 a Estados Unidos, retroactiva, a todos los que combatieron en el 47 a México. Una medalla con un escudo nacional, una isla muy bonita, y trae una fidactelia, trae una como banderola, de doble punta, bífida, y en medio dice Mexican War, War, o sea, Guerra Mexicana, y está, los años, que acabo de mencionar, así como también tengo las cuatro condecoraciones que dio Estados Unidos a sus tropas, que la jornada abarca desde 1911, que se va a Porfirio Díaz, hasta 1917, ya desde ahí está intervenido México, pero se otorgan por las acciones, sobre todo del 14, perdón, del 21 de abril de 1914, la segunda invasión norteamericana a Veracruz. Entonces, su servidor tiene el honor, vamos a decirlo así, aunque sean, condecoraciones que se dieron por invadir a México, condecoraciones extranjeras, ya después de 100 años, ya no se toma como una afronta. Estamos cumpliendo 175 años del hecho del 47, 46 al 48, prácticamente de la gesta heliórica son 175 años, en este año del 22, entonces, se las voy a mostrar en algún momento cuando terminemos esto. Y dice así, esta es la, que dice, se firmó el tratado de paz, bueno, con eso se va a concluir, pero sabemos cuál fue el costo para México. Y doy inicio a la lectura, dice, los orígenes del por qué Estados Unidos tiene dificultades con México y su razón es Texas. Estados Unidos desde 1765 comienza a promover su independencia y la declaración de la misma la hace en 1776. E Inglaterra reconoce la independencia de Estados Unidos hasta 1776. 1883 y el territorio que Inglaterra le reconoce es del río Mississippi al océano Atlántico en la parte este de los Estados Unidos. En 1803 Thomas Jefferson le compra la Luisiana a Napoleón una parte y es entonces cuando va a tener frontera con Texas la cual no es, fíjense bien lo que voy a decir, la cual no es parte de México porque México como tal aún es el virreinato de la Nueva España estoy hablando de 1803 y Texas no era parte de la Nueva España sino que pertenece a la corona española entonces se comienza a negociar un tratado de límites entre Estados Unidos y España que se firmará en 1819 y le dará el nombre del tratado Adams Adams O'Neill 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 Adam O'Neill en el cual se escribe se establece la frontera entre Estados Unidos y Texas en este tratado este tratado es ratificado en 1821 y en septiembre de ese año o sea de 1821 México obtiene su independencia y este tratado queda en interrogante ¿cómo queda Texas en manos de quién? México en 1832 firma un acuerdo con Estados Unidos en el cual Estados Unidos reconoce que Texas es parte de México y ahí es donde el territorio texano es oficialmente de México Texas era un territorio en disputa prácticamente despoblado para España Texas sigue siendo propiedad española y en 1836 España reconoce la independencia de México pero no reconoce que Texas fuera parte de ese México independiente yo lo siento ahí como que fue una venganza prácticamente más en ese año de 1833 perdón de 1836 Texas declara su independencia de México y solicita su anexión a los Estados Unidos en 1845 y el general Antonio López de Santa Ana decide que esta acción es causa de guerra y las tropas norteamericanas tienen una confrontación con las tropas mexicanas en la zona de Texas y Estados Unidos le declara la guerra a México y Santa Ana lleva a efecto la batalla del Álabo en donde las tropas mexicanas derrotan a los rebeldes texanos y cuando Santa Ana viene de regreso hacia la ciudad de México ya que hay una revuelta para quitarlo del poder el ejército norteamericano va a reforzar a los alzados texanos y le dan alcance en San Jacinto y es derrotado mientras duele Santa Ana y lo iban a matar hasta que le dijeron fírmale y pues le tuvo que firmar porque era medio collón el señor debe considerarse que las tropas mexicanas al mando de Santa Ana atraviesan por esa atraviesan por tierra o sea se van caminando desde la ciudad de México hasta Texas algo muy desgastante y más en esa época derrotan a los texanos y vienen de regreso a sofocar el movimiento en la ciudad de México y las tropas norteamericanas les dan alcance por la retaguardia sorprendiendo a Santa Ana y haciéndolo prisionero para trasladarlo a Washington y obligarlo a firmar un acuerdo llamado los tratados de Velasco en mayo de 1836 en los que Santa Ana reconoce la independencia de Texas y su anexión a los Estados Unidos si se dan cuenta el problema comienza desde Texas y fue un hecho de armas en 1853 Santa Ana regresa de su exilio en Venezuela para asumir la presidencia de México y hasta ese momento no recibe ni un centavo por el territorio expropiado donde si recibe dinero es después de la guerra de 1846 1848 cuando vende la mesilla el 30 de diciembre de 1853 esta acción se le reconoce como la compra Gadsden esto por el promotor de la misma el general James Gadsden Texas se declara independiente y le gana la guerra a México así que Texas no fue una venta al final de la guerra de invasión en 1848 en la firma del acuerdo de paz es cuando se entrega el territorio de Arizona y Nuevo México pero no fue una venta se perdieron estos territorios en guerra para México Texas terminaba en el río Nueces y para los Estados Unidos terminaba en el río Bravo lo cual era un territorio de 200 kilómetros a favor de la unión norteamericana y en 1848 con el tratado de Guadalupe Hidalgo se oficializa que Estados Unidos se queda con Texas más Nuevo México y Arizona junto con California o sea la Alta California en esa época México contaba con 8 millones de habitantes a los cuales se les da la oportunidad de decidir el ser estadounidenses o mexicanos y decidieron ser norteamericanos don Benito Juárez y el general Porfirio Díaz en sus periodos presidenciales realizaron programas para repatriar a estos ex mexicanos financiando su viaje y se les darían tierras y al final ninguna propuesta fue aceptada sí entonces cuando quedan los territorios que habían sido de México como Nuevo México Arizona la gente que queda allá que supuestamente o estaba bajo las leyes mexicanas pues se les dice que que decidan si se quedan allá se convertirían en estadounidenses o si regresan Juárez en su tiempo Maximiliano perdón y Porfirio Díaz en su tiempo les ofrecen venir pero ya para estas gentes ya después de tantos años en en Texas desde 1837 pues prácticamente van a ser ya estadounidenses y hay un oficial estadounidense que su cuadro lo pueden ver también en en la sala de intervención en el castillo de Chapultepec de apellido Austin por eso existe esa población de Austin, Texas es en honor a este militar que es precisamente quien tiene que ver con toda esta guerra con toda esta pelea a favor de Texas y en contra de México entonces estos son los antecedentes realmente como para pregunta de grado les dicen en cualquier materia de historia sea primaria secundaria prepa universidad porque se da el hecho de la guerra de Estados Unidos contra México pues fue por Texas y aquí en mi libro viene y lo he leído tal y como como lo hice la investigación tal y como está los antecedentes de amigos amigas gracias por el favor de su atención muchas gracias a las nuevas suscripciones lamento las dos suscripciones que se fueron sus razones tendrán pero ya vendrán más a lo mejor el programa no era para ellos o el contenido no era para ellos pero para ustedes que siguen permanecen y siguen dando likes y siguen viéndonos pues es para ustedes este programa por el favor de su atención muchísimas gracias su amigo Ricardo Trillán se despide no sin antes recordarles que el próximo programa de esta serie serán el antecedente de las banderas históricas de 1846 al 48 y que algunas de ellas cayeron en manos de los enemigos por el favor de su atención gracias hasta la próxima